Cuando se bundan los reyes, tiembla el destino, es con vera, Henry Mendes, let's go, yes Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos, quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento, culpable en cada uno de mis movimientos Sin esta fantasía no puedo vivir, princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca tú me estás cantando, con ese choca choca me estás calentando Y cuando yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por ti Con ese choca-choca tú me estás dejando, con ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, muestra el amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me bese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, recorta la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás dejando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás dejando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, aquí hay algo claro, y es que tú choca-choca mami me tiene embrujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se llumbra muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo, vamos al amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, recorta la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás dejando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás dejando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, trabajando con la gente fuerte, vamos a lear Kiko Rivera, Mr. KR Kiko Rivera, mayores, let's go, yes Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis versos Quieres ir a la luna y de...